Bueno, brevemente tocaré esta, la noticia número 9, por favor, a nuestro director. Este profesor de aquí, de San Francisco de Macorís, Gustavo Adolfo Jerez Peña, decidió celebrar su cumpleaños de una forma muy inteligente, muy inteligente, corriendo. No, esa no es, es la número 9. Esta otra es una protesta en esperanza por la necesidad. Esa no es, la número 9, esa sí es. Y la del video donde se ve él corriendo. Él decidió, oye, desde las 5 de la mañana, ayer domingo, correr 60 kilómetros. Salió desde la carretera La Ceja. Queda cumpleaños. Quedó de aquí. Mira, no ese dato si no me dieron la cantidad. Cuenta, esos 60. Pero por la edad, por el rostro, 60, supongo que 60 años. Sí, me imagino. Salió desde el frente de la DGC, partió hacia las Guaranas, Pimentel, Cotuí, hasta llegar a la represa. A pie, miren. Tú me asustaste. Él quiso mandar un mensaje de hacer ejercicio, que la gente tiene que utilizar otro mensaje. Mira, el dominicano se está poniendo creativo con el cumpleaños. Hubo una señora. Los únicos que no aprenden son los grupos culturales. Hubo una señora que simuló su propio velatorio para ella vivirlo. Su propio velatorio. La semana pasada. El velorio, y ella entró a su caja y todo, invitó a su gente, la cargaron en su caja de muerto. Y la gente está muy creativa con los cumpleaños. Bueno, esa se pasó. Bueno. Ese cumpleaños me gustó, porque primero él se ejercitó, mandó un mensaje. Bueno, pero oye, burlarse de la muerte no es que está mal. Ya. Porque la muerte tarde o temprano no vas a ganar. Va a llegar. Como decía la India Canela, hálale pa' acá, hálale pa' allá, que la muerte te va a llegar. Sí, a todos. A todos y todos.